cómo andamos buenas noches buenas noches cómo andamos todo bien familia espero que todo bien que todo súper bien yo bueno andaba desaparecido porque tuve una semana una gripe y me agarró y me dejó mejor rengo de verdad pero bueno acá estamos activos nuevamente sobrevivimos creo así que estamos en acción de nuevo en esta oportunidad quiero hacer un pequeño resumen del segundo libro que leí que es el cuadrante del flujo del dinero de robert kiyosaki bueno los conceptos que absorbía y realmente me vienen sirviendo los vengo aplicando desde ese momento que las absorbí y lo veo súper práctico por eso te lo quiero contar capaz que ya lo leíste capaz que ya sabes de qué te estoy hablando pero para la persona que no creo que le va a hacer una diferencia una diferencia porque lo más importante esto es que sepas dónde estás parado hoy pero más importante aún que sepas para dónde vas a ir y de qué manera vas a ir el cuadrante del flujo del dinero bueno te lo resumo así bien ágil son cuatro puntos diferentes imagínate una cruz a ver si después capaz que lo puedo dibujar por acá o capaz que no no tengo ni idea una cruz y del lado izquierdo y del lado derecho la izquierda tenés lo que es el empleado abajo lo que es el autoempleado y si te vas para el lado derecho se pone un poco más interesante y tenés el dueño y el sombra chinesca tengo un perrito y abajo tenés el inversionista autoempleado perdón empleado autoempleado dueño inversionista si empezamos a analizar ágilmente el lado izquierdo o empleado que te voy a contar ya sabes lo que es hacer ocho horas cumplir un horario tener un sueldo tope que eso te limite que hasta ahí vos vas a generar dinero no más de eso así te mates así quieras escalar hasta ahí está limitado en tu crecimiento después abajo sería el autoempleado ahí te felicito porque significa que tomaste acción que diste el paso que avanzaste que empezaste a emprender sos autoempleado sos empleado para vos mismo y qué significa significa que si no trabajas no vas a generar que si te enfermaste no vas a generar que si te quedas mirando el partido uruguay que es el peo no vas a generar por ejemplo sos autoempleado si vos trabajas generas sos empleado de vos mismo tu propio comercio felicitaciones porque ya es un paso importante ya no son más empleados sos autoempleado bien al siguiente paso pasamos al lado derecho del cuadrante que se pone un poquito más inteligente y más interesante y tenemos el dueño bien acá arriba dueño dueño todavía seguís siendo un poquito autoempleado pero bueno ya desarrollaste un equipo ya tenés una empresa es un comercio el cual equipo se alineó a tu visión y está trabajando para que todos en bien común salgan adelante pero bueno vos también estás trabajando un poquito sos autoempleado y también porque estás dirigiendo todo el equipo estás generando ideas creativas ideas para poder seguir facturando escalando la facturación tenés que ir a atender a uno que otro cliente que todavía prefiere atenderse contigo por ejemplo o sea que ya sos dueño perdemos tiempo a seguir siendo un poquito autoempleado pero pasaste al lado derecho del cuadrante ahora si vamos un paso más más adelante estamos abajo del lado derecho que es el inversionista ahí se pone linda la cosa porque en realidad es cuando vos ponés tu dinero a trabajar para vos ahí se denomina también un famoso activo pasivo está bueno que tengas bien claro la diferencia entre activo y pasivo obviamente calculo que que ya lo tenés pero después está el activo pasivo que significa que vos estés o no estés presente ese activo te va a estar generando dinero es a lo que todos apostamos a lo que todos trabajamos se tiramos y soñamos y se va construyendo empezando como empleado autoempleado dueño e inversionista donde vos realmente tu dinero lo invertís para que te genere rentabilidad y ganancias así vos estés trabajando presente o no estés siga generando dinero eso es inversionista espero que te haya copado el cuadrante del flujo del dinero si querés desarrollarlo más o querés interiorizarte más te recomiendo que lo olvides de robert kiyosaki ahí nos vemos dejame acá en esta caja de comentarios que voy a dejar acá arriba sobre qué tema te gustaría que conversemos sobre qué tema que te gustaría que desarrolle o capaz que agarrar un libro y desarrollarlo también contame sobre qué estarías interesado que te haría falta qué información te ocuparía recibir de alguien cercano a vos